Chile La vida que lindo son los paisanes La vida que lindo es el pavo real La vida que lindo es el pavo real La vida más lindos son los poemas La vida de la Gabriela Mistral La vida que lindo son los paisanes Pablo de Roquebueno, pero Vicente Vale el doble y el tinte dice la gente Huicayayay Pablo de Roquebueno, pero Vicente Huicayayay Dice la gente No cabe duda Que el bajayo se llama Pablo Neruda Huicayayay Corre que ella te agarra Mi